¡Qué sabroso! Oye, Edu, estamos en el trópico restaurante El Trópico de la 12 Como todo el mundo lo conoce Un restaurante que tiene más de 28 años Un restaurante cubano que si usted quiere comer sabroso ¿Dónde estamos? Mire, esta es la 83 North West Y aquella que está viendo allá es la 12 Street Así que usted se ubica El Trópico de la 12 No se vaya a confundir Porque hay muchas imitaciones por ahí Este es el original Donde usted va a comer cubano sabrosísimo Empezamos a ponerle la musiquita Acompáñenme Usted aquí va a saber lo que es La vaca frita No vayan a imaginarse, los que no saben Que va a conseguir una cosa así No, 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 no Acompáñenme a conocerlo, acompáñenme Vean, ustedes saben que me gusta de este restaurante Vean este detalle Vean este detalle Estos asientos son desde hace Desde la época de la ñaña Es un restaurante que se ha mantenido a través de los años Vean ustedes lo amplio Y esto se llena amigos Que no cabe un alma Es una de las bondades que tiene este restaurante cubano Y una de las cosas atractivas que tiene Vean los paisajes Los distintos paisajes que tiene de Cuba Aquí está el monumento a Martí Usted puede ver distintos cuadros que tiene Pero hay una parte Bueno, este es su rincón de los postres Lo que yo le digo es la mesa Mira esto De la barra Vean esta barra Esto tiene una cantidad de años Esto es cuando ustedes estaban haciendo vaselina ¿Se acuerdan? Bueno, vean la barra Y esta barra generalmente Siempre al mediodía Está llena de gente Porque la gente se viene también a comer su Su, 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 su sándwich cubano A tomar su café con leche Y se las va a pasar rico Pero nosotros, por supuesto Cuando usted viene a un restaurante Usted lo que necesita saber Es ¿Quién Carrizo es el que me va a servir a mí? ¿Quién es el que me va a hacer todas esas ricuras cubanas? Yo se los voy a presentar Él se llama Alex Así que, bueno Vámonos al corazón del restaurante de su cocina Así que, ustedes síganme No sé cómo va a ser el director Pero yo me voy a ir rápido Vamos a ver si el director Miren, miren Se sabe mover rápido el muchacho Vamos a ver No es por aquí, no es Es por aquí Buenas, buenas Vean esta cocina parece una sabana Buenas, buenas Buscando el señor Alex ¿Cómo estás tú? Esta es la cosa que sabe todo en la cocina Aquí estamos A Ceres ¿Cómo estás tú? Todo bien Muchísimas gracias de antemano por dejarnos entrar Sabemos que tienes muchos años aquí Y tú eres uno de los que conoce ese secreto de la cocina cubana Y sobre todo de qué es lo que le gusta al cubano mucho pedir Claro que sí Y entre esos platos, ¿qué es el que más? Oh, hay varios Pero hay uno que identifica mucho la comida cubana Porque es un plato que no es difícil de hacer Y gusta mucho ¿Cómo se llama? Vaca frita Nosotros no le vamos a decir que es la vaca frita Sino hasta el final, cuando usted vea que es la vaca frita Porque yo la primera vez que vine a este país me dicen Una vaca frita Pero yo me imaginaba que era parte de una vaca Que la tuya De verdad que yo decía Vaca frita Vamos a descubrir que es la vaca frita Claro que sí ¿Me vas a hacer hoy la vaca frita? ¿Qué otra cosa me vas a hacer? Claro que sí ¿Qué entradita? Oye, oye, cálmate Cálmate Tengo un rabito encendido Y tenemos como entrada unos tostones rellenos con picadillos ¿Tostones rellenos con picadillos? Sí Bueno, Manu, a la obra Vamos a ver, este es el momento El momento que todo el mundo está esperando ¿Qué será la vaca frita? Ahí van a poner El que no sea cubano O el que no haya vivido aquí en Miami Se estará preguntando ¿Qué es la vaca frita? Sí, es carne Ajá Previamente se hierve Ajá Lusa Nosotros los venezolanos diríamos que es una carne esmechada Sí Exacto Pero no lleva salsa No lleva salsa, correcto Esa carne se esmecha Ajá Se sazona Se sazona, se esmecha Y entonces se tira una plancha Es decir, una superficie que sea plana Ajá Que tenga calor El calor debe ser un calor bastante alto Ajá Que pueda la carne dorarse Ajá Y pueda dar ese sabor Lo bueno de este plato es que se combina verdaderamente El sabor de la carne Ajá Con la cebolla Correcto Pero la cebolla la cocina en ese momento Ya está previamente cocinada No, la cebolla se va cocinando Con la carne en la plancha Y es lo que le da ese sabor Verdaderamente delicioso Y nosotros El director me va a matar Pero nosotros en este momento ponemos música buena Música sabrosa Música cubana Le subimos Y vamos a ver como él prepara la vaca frita Ahí se lo dejo, director Carlos es nuestro amigo El que emplata Aquí emplatar amigo Significa es el que decora los platos Y todo Venezolano Aquí prestado Aquí con los amigos cubanos Este es un venezolano Aquí en la cocina Así que bueno Usted sabe que aquí nos damos la mano Todos salimos huyendo Y nos encontramos aquí en Miami Bienvenido Carlos De verdad Muchísimas gracias Por permitirnos estar aquí Y entrar en tu trabajo Mano a la obra Música Música Ok Alex cocina Y Carlos en plata Y el resultado Lo vamos a ver ustedes en la mesa Así que nosotros Nos vamos rápidamente A sentarnos en la mesa A degustar Sobre todo la vaca frita Que es algo bien Típico cubano Así que bueno Vamos a ver Aquí es donde uno viene Y corre Le da un besito A la muchacha que trajan aquí Y se viene rápido Para la mesa sentarse Antes de que lo haya regañado El director Entonces uno viene por aquí Hace así Hace así Y se sienta Y ¡Wow! Vean esta sorpresa amigos Estos son tostones gratinados Vean esto Que sabroso está Yo me imagino Vamos a ponerle la salsita La salsita Tostones gratinados Con su permiso Vamos a probar Tostones gratinados Con camarones Vean ustedes amigos Miren Señor director Si puede verlo aquí Este tiene carne Con frijoles Este también Vamos a probarlo Espectacular Estos tostones con picadillo Ah no Pero mira Gracias mi amor De verdad Gracias Gracias Nos van a traer Otra especialidad de la casa Esto es amigos Lo que nosotros le decimos La vaca frita Miren Nosotros lo llamaríamos Como una carne mechada Como Y rabo encendido Muchas gracias mi amor Con su permiso De verdad Espectacular Vamos a ver Lo del rabo encendido A ver si me enciende Oye dime tú Ah Pura proteína Vean ustedes Señor director Vean Lo tierno Que está esta carne El rabo encendido Está espectacular Oye Ven acá Alex De verdad Mil gracias hermano Este yo con Con tu permiso Miren yo voy a limpiar Este No importa Porque Esto es casi Este programa es casi en vivo Primero Artes las gracias Por habernos permitido Entrar en el restaurante Espectacular Todos los platos El rabo encendido Está espectacular Lo del picadillo Con el tostón Espectacular La vaca frita Bueno como siempre Es súper sabrosa Y el secreto es Esa Esa cebolla Previamente cocida Que le da un sabor Muy peculiar Y bueno Y esto es un flan Muy muy típico En los restaurantes cubanos Que es un flan Este Un flan de queso Es un sabor único Que usted nada más Lo puede descubrir Viniendo A trópico El trópico De la doce No se confunda Porque hay mucha invitación Hermano Muchísimas gracias De verdad Y nosotros Seguiremos conociendo Seguiremos disfrutando De esa gastronomía Muy tipo Que hay aquí Que hay aquí en mayo Con rey tanto José Es sabroso Que hay aquí en mayo Que hay aquí en mayo